Hola, buenos días para todos los que están viendo por YouTube y gracias por estar presentes. Bueno, yo ahora les voy a estar hablando sobre lo que es el Sistema de Información Geográfica Web, SIGRAS, que nosotros hemos desarrollado en estos años de trabajo. Y bueno, este sistema, ustedes pueden entrar a través de la página de GRAS, tienen ahí sobre el menú, sobre la derecha, van a encontrar una opción que dice SIGRAS y entonces si ustedes dan clic ahí, van a entrar al sistema este de SIGRAS Web. Bueno, este sistema, ¿qué información contiene? O sea, ustedes ahí pueden entrar a través de la sección de alertas y herramientas, van a encontrar el acceso al SIGRAS Web, como están viendo ahí en la presentación PowerPoint. Y bueno, una vez que ustedes acceden a ese link, va a aparecer la ventana principal del SIGRAS, es esta que ustedes están viendo ahí. acá hay una breve descripción de lo que es la aplicación, cuál es el propósito de la aplicación. Y después tienen, por un lado, acá abajo, tienen un link que dice visualizador, que eso los lleva directamente al visualizador en sí. Y después tienen, en formato PDF, un manual que les explica las diferentes funcionalidades que tiene el visualizador. También, en la parte superior, tienen un menú de texto, donde pueden ir a la página de inicio, lo va a llevar a esta página. Después tienen lo que es el acceso al visualizador en sí, que puede entrar por acá o por acá. Y después, en información geográfica, cuál es la información que pueden acceder. Entonces, ¿qué es el SIGRAS web? Es un sistema de información geográfica web, que se puede acceder a través de una web. Y su principal característica es que permite realizar búsquedas individuales y cruzadas dentro y entre las distintas capas de información incluidas en el mismo. Esto acá es importante destacar, esa característica de permitir búsquedas cruzadas entre distintas capas. Porque hay muchos visualizadores que permiten cargar diferentes capas de información, pero no permiten hacer un análisis cruzado. Y esa es una de las características que, desde el principio, cuando nosotros desarrollamos el SIGRAS web, buscamos que pudiera cruzar información, por ejemplo, de suelo con información de clima. Después, la información geográfica está en formato shapefile, que es un formato bastante universal en lo que tiene que ver con todos los temas de SIGRAS, el sistema de información geográfica. Y la mayor parte de ella puede ser descargada de forma libre. No hay ninguna restricción. También puede ser accedida a través de un tipo de sitio o servidor que se conoce como GeoServer, en donde se puede cargar a través de otros formatos, como es el formato KML. El formato KML es un formato usado por el Google Earth. El Google Earth es un SIG, en definitiva, de la empresa Google, que es muy popular, es muy conocido, y la mayoría de los usuarios, vamos a decir, de los productores, usuarios, ya lo conocen y lo usan. Entonces, si no pueden manejar la información en formato shapefile, la pueden manejar en formato KML. El sistema es de libre acceso y puede ser utilizado por cualquier usuario. Bueno, acá lo que les contaba antes, tenemos la página de inicio, tienen un manual en formato PDF, que se lo pueden descargar, y ahí les explica cuál es la información que tiene, cómo cargar las capas, cómo hacer el análisis cruzado. Todo ese tipo de cosas. Bueno, la información en el SIGRAS está, una vez que nosotros solicitamos la información, está disponible en el momento. Y la información que tenemos, la información geográfica está dividida en categorías. Tenemos cartografía básica, que básicamente lo que tiene es información, cursos de agua, seccionales policiales, ese tipo de cosas. Después tenemos lo que es la cartografía de suelos, que acá lo que tenemos es información de suelos, la cartografía de grupos CONIAT, pero con información de perfiles representativos asociados a cada grupo CONIAT. Eso fue un producto de un trabajo que hizo el ingeniero Molfino con el Ministerio de Ganadería ya hace unos o cuantos años, y esa es la información que está contenida acá. La información de suelos que hay es información físico-química, o sea, características físicas como porcentaje de arena, limo, arcilla de los suelos, y después características químicas como porcentaje de bases, calcio, magnesio, potasio, pH, materia orgánica, ese tipo de cosas. Después tenemos información climática, tenemos información histórica climática, después tenemos información de balance hídrico, y también tenemos lo que es información de índice verde, NDI, información histórica de NDI. Bueno, acá vamos viendo las diferentes secciones, la de parte de cartografía básica, ven que tenemos rutas, cursos de agua, zonas agroecológicas, localidades, cuencas hidrográficas, seccionales policiales, departamentos, eso es lo que está dentro de la categoría de cartografía básica. Aquí, como ven, si ustedes ven acá, acá tienen, acá acceden a la información, si ustedes para cada capa pueden consultar qué es la información que almacena, si pinchan en este link, y con este botón pueden agregarlo al visualizador. Después, dentro de la categoría de suelos, como yo les decía, fue un trabajo que se elaboró, que vinculó la información para cada grupo con IAD, de la cartografía con IAD, se le asoció información física, morfológica y química de terreno, de suelos representativos para cada grupo con IAD. Lo que se hizo fue, de los perfiles representativos que existen, decir cuál era más representativo de cada grupo con IAD. Y a su vez, se generó dos capas de información, que se llaman horizontes sintéticos A y B, porque, ¿qué pasa? Cada suelo representativo tiene una secuencia de horizontes distintas, es decir, no todos los suelos tienen la misma cantidad de subhorizontes. Entonces, lo que se hizo fue generar dos horizontes sintéticos A y B, porque eso era más fácil de manejar para el sistema web. Acá ven que dice, la base de datos debe ser utilizada solo con fines orientativos, debiéndose recurrir a cartografía generada por la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería u otras fuentes calificadas para obtener información más específica y precisa. Porque, digamos, la información que está en esa cartografía es información de referencia. Lo que se hizo es que para cada grupo con IAD se asoció un perfil representativo que dirá que se consideraba más representativo ese perfil. Pero no quiere decir que todos los suelos que están en un grupo con IAD tengan la misma característica. Por eso pusimos esta aclaración. Después, acá tenemos la sección de suelos. Ven que tenemos, son tres capas las que se pueden cargar. Está el suelo base con IAD. Después viene suelo horizonte A y suelo horizonte B. Suelo horizonte, suelo base con IAD, lo que contiene es información morfológica del suelo. Es el tipo de suelo que es, la profundidad, la capacidad de almacenaje, características como pendiente, porcentaje de erosión, ese tipo de clasificación de suelo según la taxonomía nacional y según la taxonomía UDA, son como esas grandes características. Y después, en lo que es los suelos A, horizonte A, es ya, para esos grupos con IAD, para lo que es el horizonte A, las características físico-químicas. Porcentaje de pH, materia orgánica, contenido de bases, porcentaje de arena, limo, arcilla. Cosas que hacen más, tienen que ver después más con la fertilidad y la productividad de los suelos. Y el suelo horizonte B es lo mismo, pero para el horizonte B. Entonces, son tres capas de suelo que ustedes pueden cargar. Después tenemos los que son estadísticas climáticas históricas. Que en ese caso tenemos diferentes variables, para lo que se hizo, para diferentes variables, precipitación, temperatura, humedad relativa, horas de sol, se generaron a partir de una serie histórica, se sacaron diferentes estadísticas, y esas estadísticas se hicieron tanto por, para cada variable se hicieron para cada mes del año, son estadísticas mensuales, y a su vez, para cada mes del año, se generaron, se sacaron los valores estadísticos de valores de referencia que nos indican para cada variable cuál es el valor más alto que se puede esperar, más bajo, y el valor medio. Son lo que se conocen como percentiles. Por ejemplo, si yo voy a precipitación, puedo tener la información de precipitación, por ejemplo, del mes de noviembre, del percentil 10. Que lo que sería, será cuál es el valor, dada esa serie histórica, cuál es el valor más bajo de precipitación que se podría esperar para el mes de noviembre. Eso indica el percentil 10. El percentil 90 indica cuál es el valor más alto que se podría esperar. Y el percentil 50 es el valor, podríamos decir que casi que es el valor promedio que se podría esperar. Los valores del percentil 10 y el percentil 90 son valores poco frecuentes. Los valores extremos son valores poco frecuentes. Después tenemos, ahí lo que yo les mostraba recién, las estadísticas climáticas, se calcularon para un periodo de 1980-2009, o sea, 30 años, para las variables de precipitación, humedad relativa, hora de sol, helada, temperaturas máximas, mínimas, y promedio. Y para esas variables agroclimáticas se calcularon los valores, los percentiles 10, 33, 50, 66, y 90. Después tenemos información histórica de balance hídrico de suelos, que esa, vamos a decir nosotros, en la unidad de veraz, ya hace más de 30 años que venimos calculando el balance hídrico de suelos para Uruguay, y a partir de ese cálculo, el balance hídrico, generamos estadísticas para las diferentes salidas de ese balance, como puede ser contenido de agua en el suelo, porcentaje de agua en el suelo, evapotranspiración potencial, precipitación efectiva, agua no retenida. Y bueno, para estas variables, también, para cada mes, son estadísticas mensuales, para todos los meses del año generamos estas estadísticas mensuales, y para cada mes del año generamos también cálculos por pensamiento útil. Ahí lo ven, las variables fueron agua disponible, agua no retenida, porcentaje de agua disponible, y apotranspiración potencial. Y los percentiles que calculamos son el 10, el 50, y el 90. Que de vuelta, tengan en cuenta que percentil 10, cuando ustedes vean, busquen la información del percentil 10, lo que le está diciendo es cuál es el valor más bajo que se podría esperar para esa variable, y que es, vamos a decir, es 10 porque que es una probabilidad de, dada una cantidad de años, un 10% de ese periodo podría ocurrir eso. Lo mismo, lo opuesto es el percentil 90, que sería el valor extremo, cuál es el valor más alto que se podría esperar para una variable, y sería también una, sería el 90, no quiere decir que es el 10% de los datos superiores que podría ser, por ejemplo, en un periodo de 30 años, un 10% de esos años ocurrió ese valor, pero no quiere decir, eso puede pasar en cualquier momento, no quiere decir que haya que esperar 30 años para pasar, podría pasar en dos años consecutivos, cosa que sería poco frecuente. Y el percentil 50 es lo más probable de esperar. Bueno, después tenemos lo que es el índice verde de vegetación normalizada, que este es obtenido a partir de imágenes satelitales de un satélite que se llama MODIS, y acá lo que se muestra son estadísticas para un periodo de 12 años que va 2000 a 2011, y también estas estadísticas, estas imágenes satelitales corresponden, son de un satélite que genera unos productos, unas imágenes que son para periodos de 16 días, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen del año es del primero al 16 de enero, la segunda es del 17 de enero al 2 de febrero, y así sucesivamente. De manera que en un año nosotros tenemos 23 imágenes de NBI. Entonces, lo que nosotros estamos presentando acá son, para ese periodo de 12 años, para cada periodo de imágenes, o sea, tenemos 23 periodos a lo largo del año, presentamos estadísticas de NBI mínimo, NBI medio, NBI máximo, ¿tá? Y a su vez, se genera, la salida es un raster en donde los valores, ¿tá? Un raster es una imagen que es como un tablero de ajedrez, y cada cuadradito de ese tablero se llama un pixel, los valores de cada pixel se presentan en rango de clases, ¿no? Porque pueden ser, los valores pueden ser muchos, entonces, una manera fácil de presentar esto fue en escala de valores, y la escala de valores de las que ustedes están viendo ahí abajo, que tiene 7 categorías, ¿sá? Tenemos una categoría que son valores menores a 30, después de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, y valores mayores a 80, ¿sá? Esas son las 7 clases que ustedes pueden consultar. Ahora después vamos a ver cuando presentemos la aplicación Sigras App, qué utilidad tiene consultar esta información histórica. ¿sá? Y después, una última cosa que pueden hacer en la aplicación, en el Sigras Web, es si quieren cargar diferentes mapas de Google Maps, ¿no? Google Maps tiene diferentes formatos de mapas, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver las imágenes satelitales, seleccionar la opción Google Satélite, y después tienen otras opciones que son Google Calles, que sería un mapa solo con las calles, ¿no? Después, el Google Terreno, que les muestra la topografía, y después hay otra opción que está muy buena, que se llama Google Híbrido, porque es el Google Satélite, pero con la superposición de lo que es todas las rutas del país, más los límites departamentales, más las localidades. ¿sá? Y bueno, acá estamos viendo, esto sería la... Una vez que ustedes entran al visualizador y cargan la cartografía, esto es lo que ustedes se van a encontrar. ¿sá? Acá arriba tenemos el menú de texto, ¿no? Donde tenemos inicio, acá tenemos, podemos ir a la sección de información geográfica para cargar información de cartografía de suelos, de balance hídrico, histórica de balance hídrico, DNDI, etcétera. ¿Verdad? Y después, acá en el visualizador que tenemos, tenemos, bueno, lo clásico de un visualizador, que es estas herramientas de navegación, acá con las flechas nos podemos desplazar sobre el área de la vista y después acá podemos, donde está el globo terráqueo con el signo de más arriba del signo de menos, podemos hacer un acercamiento, hacer un zoom, hacer un zoom más o un zoom menos, acercarnos, alejarnos en el mapa, ¿no? Y entonces, de esta manera, con esto, nosotros podemos ubicar cualquier área del país que queramos y acercarnos tanto como querramos, ¿no? Después, acá a la derecha, tenemos esta barra, ¿no? Que tiene diferentes funciones, ¿no? Una vez, esto es para hacer como un zoom general, después tenemos una herramienta acá de selección, acá tenemos otra herramienta que es una flecha con un icono de ahí que es para hacer consultas, o sea, si yo selecciono esta herramienta con la flecha, con el icono de ahí y pincho, por ejemplo, en esta capa de departamentos, pincho sobre un polígono, me va a mostrar la información de la tabla asociada a esta capa, o sea, me va a mostrar el nombre del departamento, si tuviera el área, el área, etcétera. Después tenemos herramientas para medición de distancias, que es esta, distancias lineares y para medición de áreas. Y después, acá a la derecha lo que tenemos es el panel de capas, es decir, todas las capas que nosotros vamos cargando se van a ir mostrando acá, acá las podemos prender, apagar, si queremos dejar de ver una la podemos eliminar y acá tenemos lo que es la parte de crear consultas, que ahora vamos a ver un ejemplo, que es la parte que podemos cruzar, por ejemplo, la capa de suelo con la capa de clima para de repente buscar suelos que tengan determinada característica y lugares donde la precipitación esté en determinados rangos. Después tenemos una herramienta que es ir a coordenadas, que nos permite ubicar, ingresando las coordenadas a punto, nos lleva a ese punto y después tenemos la opción de exportar imagen, o sea, esto que estamos viendo, acá podemos exportarlo como una imagen e insertarlo si queremos en una presentación PowerPoint o en un documento Word, etc. Bueno, ahí vemos en la ventana principal cómo acceder al visualizador, eso dando clic en este botón nos lleva al visualizador, que es este que se ve así, esto, bueno, acá estamos viendo lo mismo que yo ya les comenté hoy, bueno, y cómo se hacen consultas dentro de una capa, supongamos que tenemos esta capa de precipitación, este ejemplo acá es precipitación del mes de noviembre del percentil 66, y miran acá una cosa interesante para mostrar es que nosotros al cargar esta información de noviembre ya ya no la imagen nos está dando un montón de información, nos está mostrando cómo es la distribución espacial de la variable de precipitación en el mes de noviembre para el percentil 66, eso es algo muy útil que tiene esta aplicación entonces si yo quiero consultar información de esta capa ¿qué hago? voy acá doy clic en crear consulta se va a desplegar esta ventana y acá lo que yo quiero hacer es buscar que me indique para esta capa que yo cargue cuál es los lugares donde la precipitación está entre 120 y 200 milímetros aproximadamente entre 120 y 260 milímetros ¿está? entonces eso me va a mostrar después me va a resaltar los lugares donde se cumple esa condición después tenemos la opción de consulta entre capas ¿cómo se hace esta consulta entre capas? supongamos que yo quiero buscar para el departamento de Paysandú ¿no? quiero buscar el contenido de agua disponible el porcentaje de agua disponible que esté entre 30 y 40 ¿no? entonces lo que tengo que hacer es primero cargo la capa departamento y ahí selecciono el departamento Paysandú acá tengo un montón de botones que me permiten trabajar con los campos de la capa entonces yo le voy a decir quiero seleccionar el departamento de Paysandú y al mismo tiempo cargo la capa de porcentaje agua disponible donde le digo mira quiero saber el porcentaje quiero solo identificar aquellas zonas donde el porcentaje de agua disponible esto es información histórica del balance haya estado entre 30 y 40 ¿está? y esto es para el mes de enero el percentil 50 para el mes de enero ¿no? porque de repente quiero saber qué zonas son muy sensibles de estar con un déficit de agua en esa época del año porque de repente soy un soy un productor que quiero sembrar un cultivo de grano entonces en el departamento de Paysandú y bueno con esta información puedo seleccionar las zonas y ahí lo que una vez que una vez que hacemos seleccionamos las 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 capas y las variables para filtrar acá abajo hay un botón que es aceptar pinchamos ahí y se genera la consulta la consulta es esta capa que aparece así en reborde azul que aparece ahí como consultador entonces esos son dentro de Paysandú las zonas que para el mes de enero para el percentil 50 el agua está entre 30 y 40 el contenido de agua en el suelo está entre 30 y 40% y esta información si nosotros queremos acá la podemos descargar ahora vamos vamos a ver cómo se hace eso acá un ejemplo de otra consulta que esto se hizo supongo que acá se cruzó precipitación diferentes partes vamos a decir del país con precipitación de noviembre para el percentil 66 y esto es un ejemplo de cómo se ve otra consulta y ven que esto las consultas las podemos descargar también la vamos a decir el SIGRAS trabaja con información en formato J-File el formato J-File vamos a decir la información geográfica tiene asociado lo que son bases de datos entonces ahora vamos a ver cómo se puede visualizar la información de esa base de datos asociada a las capas cómo se hace eso supongamos que yo quiero consultar la tabla de la consulta 1 que fue esta imagen que nosotros vemos en azul por debajo si nosotros pinchamos en el icono de tabla que es este que está acá se va a desplegar la tabla y me va a mostrar todas las vamos a decir todos los lugares esto se hizo se cruzó con seccionarios policiales me va a mostrar todas las seccionarios policiales donde la característica de precipitación fue estuvo en esos determinados valores que nosotros especificamos y bueno como ya veníamos comentando la mayoría de la información se puede descargar tanto en formato J-File como en formato de tabla CSV eso como se hace ustedes tienen que ir acá arriba si tienen un botoncito de descarga que es esta flechita verde que está ahí si ustedes pinchan ahí se despliega esta ventana y ahí le da opción de bajar el archivo en formato J-File o en formato CSV si ustedes son usuarios los que manejan por ejemplo un software de SIG como puede ser el software libre QGIS lo mejor les conviene descargarlo en formato J-File si no lo tienen lo pueden descargar en formato CSV otra característica de la aplicación es que se puede localizar un punto según las coordenadas ¿cómo se hace eso? bueno acá en la ventana principal tenemos la herramienta de ir a coordenadas esa que tiene el logo de la brújula y ahí lo que nos pide es que ingresemos las coordenadas del punto del cual queremos ubicar ¿qué tenemos que ingresar? tenemos que ingresar la latitud y la longitud se tiene que ingresar en formato de grados minutos y segundos entonces ingresamos las coordenadas del sitio damos click en el botón aceptar y ahí el map se va a generar una marca en la localización del punto ven como esta que aparece acá y de esa manera ustedes pueden ubicar cualquier cualquier punto bueno ¿qué otras funcionalidades tiene la aplicación? tiene funcionalidades lo que son de acercamiento de selección de elementos de una capa herramientas de identificación herramientas de medición de distancia herramientas de medición de área bajar mover en el panel de capas el orden de las capas bajar o subir el orden de las capas y exportar la vista como imagen si quieren después incorporarlas en un documento Word o en un PDF y ahora bueno muchas gracias no faltó hay un videito para presentar ahí bueno están viendo un video que es una demostración de todo lo que yo les les conté vemos en el video estamos se están cargando diferentes capas ahí vemos un ejemplo de carga de capas de LAD para septiembre y precipitación de septiembre ahí lo que vemos es como se puede mover el orden de las capas apretando las flechas verdes que suben y que bajan ahí se ve como se está haciendo una consulta vean ahí se carga la capa de precipitación y lo que se quiere hacer es seleccionar para esa capa de precipitación que es para septiembre percentil 50 seleccionar las zonas que tienen una precipitación entre 80 y 200 milímetros pero a su vez se va a cruzar esta información con la capa de helada a la cual también se le va a aplicar un filtro en donde se va a seleccionar aquellos lugares donde tengan hasta dos heladas para el mes de septiembre para el percentil 50 y ahí se genera la consulta y en azul nos está marcando vean que en azul nos marca las zonas que cumplen con ese doble requisito de precipitación y cantidad de helada que nosotros buscamos y de cantidad de helada y ahí vemos cómo las capas se pueden apagar otras opciones dentro de Google Maps ahí vemos la opción de Google satélite a identificar zonas a identificar un área ahí vemos una herramienta de zoom y acá vamos a ver un ejemplo de cómo descargar la capa pinchamos en el icono verde y después seleccionamos acá lo que queremos descargar es un shapefile seleccionamos en qué sistema de proyección y después aparece un link que nos permite descargar la capa ahí vemos el ejemplo de uso de la herramienta de medición de distancias y vean cómo nos da la distancia de cada segmento y la distancia total de todo el tramo que medimos hay un ejemplo de medición de área vean que nos da tanto en hectáreas como en kilómetros cuadrados y acá un ejemplo de cómo exportar la imagen que la podemos exportar en diferentes formatos PNG JPG TIFF y vean que se genera la imagen con la la escala con las diferentes leyendas la escala los logos de INEA y acá vemos el caso de NBI estamos seleccionando para el periodo de 16 días que va del 14 al 29 de septiembre queremos consultar los valores medios para ese periodo lo agregamos al visualizador y ahí nos muestra cada píxel de esa imagen con su color correspondiente de acuerdo a la categoría de valor donde cayó el NBI y acá vemos un ejemplo vean cómo hay diferentes lugares que tienen valores rojos valores verdes los valores rojos se corresponden con zonas donde hay tajamares represas de agua y vean los valores más oscuros son zonas donde hay monte nativo bueno muchas gracias hasta acá es la parte de siglas web y de siglas a y a a a e a Gracias.